El alcalde contra un regidor. Hoy era la audiencia, como tú conoces el proceso, se pidió depósito de comunicación, lo que ellos tengan, un plazo de 15 días, y el día 12 de abril es la próxima audiencia. Estas fueron las declaraciones del regidor por el partido Moda, Cristino Rodríguez Villa, a referirse a la demanda incuada por el alcalde de este municipio, Alex Díaz. La demanda consiste en que nosotros le solicitamos al consejo de regidores, vía el consejo al alcalde, como bloque, un levantamiento de los equipos del ayuntamiento. Él nos lo negó, no nos lo entregó. Los que formamos comisiones y salimos detrás de las informaciones, donde nosotros dimos seguimiento a los camiones, que le estaba dando mal uso, la retrocavadora la había dejado abandonada en un lugar, uno de los empleados de él. Nosotros recurrimos a llamarlo a él, no nos cogió el teléfono, entonces hicimos la denuncia pública y él encuentra que le hemos defamado. Nosotros no hemos mencionado nunca, ni siquiera el nombre del alcalde. O sea, creo que él se ha fundamentado mal, o pensó que yo era el más débil de todos los regidores, para ponerle un stop a los demás. Porque si fiscalizamos y nos somete, entonces habría un miedo en alguno, en mí no. NTN, Joanny Paulino